Bienvenidos a The Morning Beat Primera firma de consultoría legal y de negocios especializadas en la industria del entretenimiento Y trabaja con muchos artistas de renombre de nuestro país Así como Eddie Herrera, Los Hermanos Rosario, El Alfa, Chimbala Guay Y muchísimos otros Entre otros Entre otros Oh my god, FCT Law ¿Cuándo inicia? Un mundo muy amplio eso, ¿eh? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito sobre la historia de FCT Law Yo vengo haciendo este tipo de derechos Mi especialidad es Entertainment One Media Y yo vengo haciéndolo de hace unos 10, 15 años Y siempre lo hacía desde mi buffet de abogados Que es campaña de asociados Pero me di cuenta de que no había una conexión Se rompía la vibra Cuando tú vas con un artista Por ejemplo como Shadow Shack Es un tipo imponente Arete, tatuaje, cadena Y se siente en una oficina donde todo el mundo está en saco y corbata No maché a la vibra Claro, claro Y les da otro tipo de confianza Y en la medida que fuimos desarrollando el proyecto Pues decidí abrir FCT Law con dos grandes vertientes La parte comercial obviamente Y la parte educativa Es, de hecho mi oficina Literalmente es un estudio de grabación Mi escritorio está dentro del estudio ¡Ay, pero qué amor! Ahí tenemos ¡Fantastic! Muy moderno Guitarra, o sea todo mi instrumento Porque yo soy músico pensionado Nada más recibo Tenía una banda aquí Se llamaba Bocatabú ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero claro! ¡Los amo! Sí, yo era el bajista Yo era el bajista Y bueno, a raíz de ahí Empezó ese picor Esa hormiguita Que me fue llevando a la especialidad De Entertainment Law en Media Y bueno, lo que ha evolucionado Lo que es Entertainment Law en Media Porque ahora la gente dice ¡Ay, yo no soy músico! ¡Yo no necesito un abogado! Pero y YouTube Y Spotify Y las demás plataformas Hasta los influencers El mundo del entretenimiento es tan amplio Y hay tanto cocorígamo por ahí Tanto culiquitaca Y... De verdad que Algo tan sencillo como hasta la publicidad O sea, los contratos publicitarios Exactamente Te amarran Se aprovechan de ti Entonces tú, como talento Tú dices Ajá, entonces ¿y cómo yo resuelvo eso? Tú no te quieres meter en rojo Tampoco con la marca Pero ¿cómo tú lo manejas con altura? Entonces Con altura Con altura Y ustedes que son jóvenes Bueno, moza Coherentes Y pensantes Que comercializan Su imagen Es un tema Uno A O sea, el derecho de imagen ¿Qué derecho tú tienes Hasta dónde tú puedes llegar? ¿Qué tú puedes exigir? Y ¿cómo tú evitar Que sean lacerados tus derechos? Así es Sí, porque pasa mucho Sobre todo Yo conozco Yo tengo amigos que son artistas locales Que No tienen Vamos a decir Tal vez una asesoría legal En general Y a veces llega Tal vez una firma grandísima O algo que le dicen Como ven Que te vamos a dar El tema de la distribución Porque hay un tema De publishing Distribución Los royalty, etc Y ellos firman algo Que como por cinco años Que lo amarra De manera tal Que después ellos no tienen Yo conozco gente, señores Que le ha pasado Sí, sí, sí Y entonces De ahí viene la importancia Y se ve mucho Porque lo hacen A propósito Para que no le No se le suban Encima a otro artista Que ellos mismos firmaron Mucha vez Tratada Muchísimas veces Pasa eso La verdad Yo siempre le digo A mis clientes Todo artista Nobelo Casi todo Siempre sueña con Ay, que me firme Sony Universal Que me firme Pero al final del día Ahí es donde Viene la labor De un profesional Que conozca la materia Y que tenga la experiencia Porque hay que tener Una visión macro Hay que ver Ok Me quiere firmar Sony Sí Pero por qué Me quiere firmar Sony Hay algún producto Al cual yo le doy Competencia directa Le sale más barato Dame 100 mil dólares A mí Para trancarme Y machacarte Claro Engavetarle Dicen eso Exacto Y engavetarte Cuando Para que no le hacer El proyecto Que ya ellos tienen Con una inversión mayor Exacto Pero no todo es malo Porque por ejemplo Ayer hablaba yo Con mis estudiantes De pro y contras O sea Cuando te va a firmar Un major Después que obviamente Tú estudies La posibilidad Y el por qué Te van a firmar Y te interese Estamos hablando De unas compañías Que tienen Un presupuesto monstruoso Una Una cadena De contactos Y capacidad de mercadeo Brutal Versus cuando Tú eres independiente No tienes el mismo Presupuesto No tienes el mismo Equipo de trabajo Pero vale recalcar Que ahora mismo Al menos En América Latina Yo diría Que del top 5 De los artistas Más poderosos Se han mantenido Dentro de lo posible Independiente Wow Claro Mira Taylor Va a ser De este sueño Taylor Taylor es el ejemplo La montraza La montraza Y saliendo Saliendo del tema musical En nuestro país también Obviamente el tema musical Es bastante importante Tenemos muy buenas Representaciones artísticas En ese género Pero vámonos también Al cine Igualmente Aquí la industria del cine No solamente local Sino también a nivel internacional Están llegando producciones De fuera Nuestra propia producción También se está exportando ¿Cómo se protege El artista con esto? O sea también ¿Tiene esos servicios? Sí, sí De hecho yo tuve La oportunidad de Hace un par de añitos Trabajar en el equipo Que elaboró La parte de incentivos De la ley de cine La historia del cine En la República Dominicana Es un before and after Esa ley Porque sí trajo Muchísimos incentivos Que permitieron El desarrollo exponencial De la industria cinematográfica Ya sea a base de incentivos A base de lo que tú quieras Pero al final del día La realidad Es que Que hay un cambio Hay un before and after Esa ley Y esa ley Habla mucho de los incentivos Pero es Un balance Porque Se Crea una simbiosis En la parte De los actores De la imagen Con la ley 6500 Que es la ley De derecho de autor Donde te habla De tu imagen Etcétera Etcétera Entonces Es ese balance Entre esas dos Legislaciones Y un par más Que van a decirte ¿Cuál es el tratamiento Que se le da a tu imagen? Claro Conocemos La industria De Estados Unidos Por ejemplo Tienen Aquí está Adocine Aquí hay una asociación De actores También Exacto Los sindicatos Que tratan de proteger Y demás Que todavía están en pañal No es un SACAFTRA Que SACAFTRA Es como El papá Del papá Del papá Del papá Ah no Es la mamá Pero Pero Es un gremio Que protege Con horarios Sueldos Y una serie De condiciones Que me imagino Que eventualmente Aquí se desarrollará Y llegaremos ahí Sabes que yo quisiera Que hablemos brevemente De algo que está También creciendo mucho Y es lo que le llamamos La creación de contenido Y que eso puede ser Quien sea O sea No tiene que ser músico No tiene que ser cineasta Si no yo puedo ser youtuber Como puedo ser tiktoker Como puedo ser Un creador de contenido En Instagram Y hay un tema de la monetización Tanto YouTube Monetiza Ya monetiza en el país Pero entonces tenemos Otras redes sociales Como TikTok e Instagram Que todavía no monetizan En el país ¿Cuál es la diferencia Y por qué Una plataforma Si monetiza Y por qué otra no? Cada plataforma Es igual que un país Es soberano Y tiene sus reglas internas Hacen sus estudios De mercados Y ellos entienden Cuando es el momento De abrir Una ventana de monetización Y cuando no Pero Pero Es igual por ejemplo Que Netflix En Netflix Tú no puedes tocar la puerta Y decir Hola señor Netflix Este es mi documental Es muy bonito Y yo lo hice Lo puede colocar Sino que ellos Adquieren los contenidos A través de Compañías Distribuidoras Que le garantizan Que lo que ellos reciben Es un material Que ya está aprobado En calidad Cumple los estándares Cumple los estándares Igual pasa Con el tema De las monetizaciones Que ahí es donde viene Lo del contrato de distribución Normalmente La mayoría De las Todas las plataformas Funcionan a través De una distribuidora Y hay algunas Que tú puedes monetizar De manera directa Por ejemplo YouTube Te da la oportunidad De monetizar directamente Una Muy cool Que se llama Audio Mac Es otra Plataforma Que también te permite La monetización Directa Pero Por ejemplo Cuando Tú haces Música O Programas como este Que después Tú quieres Comercializarlo O distribuirlo Tú vas Por medio De una distribuidora Y la distribuidora Se encarga De llevarla A 100 En 200 DSP Dependiendo DSP Son Spotify Y un DSP Son tiendas digitales Ok Spotify Deezer Amazon Music Claro Music Whatever Music Todo ese tipo De DSP Se llenan A través Del material Que le mandan Las distribuidoras Ok Y O sea que Y perdón Tal vez TikTok ¿Cuál fue la otra Que mencionaste? Instagram No monetizan Directamente Pero Cuando tú Lo haces A través De una distribuidora Si te llega El dinero Igual Porque ellos Recogen Como normalmente Están Basadas En países Donde si se monetiza Ellos recogen Todo lo que tú Haces En todos los Territorios Oh There you go Ay guau guau Cuanta información Valiosa Dios mío Para que la gente Todas esas personas Que quieren Como emprender De repente Como youtuber Que creen Que es fácil No es fácil Cuando arranquen Se van a dar cuenta Yo tuve que abandonar Pero espero Volver algún día Cuando tenga tiempo Pero Me dijeron Hablando con una Youtuber Bueno muy conocida Aquí Yarisa Me reuní con ella Anteriormente Con una Mira dime Como esto Explícame Voy a ganar dinero De esta vaina Porque también Hay que pagar los billes Y ella me dice Mira Realmente de Youtube Tú no vas O sea No pienses Que tú vas a vivir De lo que te paga Youtube Porque realmente Es muy poco Aquí Lo que dan Exacto Depends Exacto Enfócate más En los patrocinadores Directos del país Que tú puedas colocar Entonces en tus videos Y hacer la promoción directa ¿Es cierto esto? ¿O ha ido cambiando? ¿Cuánto paga Youtube? Vamos a hablar de dinero Son diferentes Porque depende Money Talks Todo depende Del Son diferentes tipos de negocios O sea Modelos de negocios El de la publicidad directa Donde tú consigues un patrocinador Haces un product placement Y te va por ahí Igual que Instagram Exacto El medio El clasicón Pero ¿Cómo paga Youtube? Youtube Y de manera general Toda la parte digital Paga a través de un CPM Un CPM Es una medida De cada mil usos Es decir Mil views Es un CPM Ok O mil streams Es un CPM Y el CPM varía Atendiendo Al territorio Y al consumo De publicidad En cada territorio Por eso es que Un CPM De República Dominicana Cuesta mucho menos Que uno de España Y así Sucesivamente Entonces ¿Dónde viene la estrategia? La estrategia es Tratar de balancear Ese público Que tú tienes Entre Tu público natural República Dominicana Y hacer contenido Que sea lo suficientemente Comercial Para que pueda ser consumido En otros territorios Donde sí paga mejor Ajá Entonces por ejemplo México México tiene un buen CPM Costa Rica Tiene un muy buen CPM Pero hay territorios Que ahí viene tu equipo De estrategia Yo siempre he dicho Un artista es tan grande Como el equipo Que los respalda Entonces Tú tienes que tener Ese equipo Que te diga Ok mira Aquí sí y aquí no Y hay territorios Para cada cosa Por ejemplo Ecuador Es el peor Territorio del universo Para digital Wow Y ahí hay gente Señores Sin embargo Es uno de los mejores Territorios De los mejores territorios Para shows en vivo ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo Un montón de gente aburrida Saluda a todos nuestros ecuatorianos Y es buenísimo Cada territorio Tiene sus bemoles Y sus sostenidos O sea Tiene su gracia Y su no tanta gracia Por ejemplo Costa Rica Es pequeñito Pero tiene un CPM Muy bueno Oh mira que bien Entonces ahí tú encuentras Ese balance Y si tú puedes ser O sea Imagínate que tus seguidores Son de Inglaterra Con que tú tengas Un millón de views En Inglaterra Buena suerte Te da para los viles No cuenta lo que pagan Por tener más views Eso no Eso no cuenta Y hay una tendencia De confusión Sobre el tema De hecho yo tengo un cliente Una vez que me decía Lince Sí porque me decían Lince Bueno Es el Lince Pero es que yo tengo ahí Como dos millones de views Yo debo tener ahí Como mil dólares Y entonces ahí yo Explicarle Y en Mira caballero No es así Tan fácil Depende de donde te escuchan Te oyen de Nueva York Te oyen de aquí Te oyen de Todo depende Y si son usuarios premium Quien te consumen O no Wow Francisco Definitivamente Tú nos has dado Mucha información valiosa Hay más que nos puedes dar Pero ya tenemos que ir Consumiendo por cuestiones de tiempo Pero la gente Que quiere saber más Que quiere aprender De tu compañía ¿Dónde puede contactarte? FCT Arroba FCT Law En Instagram Y que era Cuando iniciamos Que le comenté La parte educativa El Instagram De FCT Law Yo trato de volcar Toda la información Que me llega Que yo doy en las clases Conocimiento general Para que se vayan instruyendo Y hagan su vida Un poco más fácil Ya cuando son temas comerciales Si hay una consulta directa O algo en específico A través del DM Nos podemos comunicar Mortal Te vamos a seguir Y vamos a taggear Por supuesto A tu empresa Y a ti también Gracias por estar aquí Con nosotros Y no se muevan de ahí Que todavía queda El Sports Beat A continuación Para que estén enterados De todo lo que está sucediendo En el mundo Del deporte Y bueno Y bueno Pudieras hasta psiquiarle También un masaje Eso sí, ¿verdad? Eso sí lo cojo Un masaje de relajación O un spa day Eso a Alex le encanta A él me encanta Cuando resuelvo Yo cuando resuelvo Dije Es que lo voy a regalar Voy de una Para un spa Y digo Mira Gracias a todos Gracias a todos